Actualmente estamos hablando en promedio entre 15 y 18 niños por día, según las estadísticas de Tiresa Piura. Buenos días, Maely. ¿Cómo está, doctora? Esta situación que es muy preocupante y que causa alarma a los piuranos, a la población en general y sobre todo a los padres de familia. Nos daba cuenta de que son aproximadamente 300 niños que se han contagiado de COVID-19, de los cuales son entre 120 a 125 de ellos que han dado ya positivo a COVID-19 precisamente en las semanas que han iniciado las clases de manera semipresencial. Sí, lo que estamos informando son las cifras que reporta Tiresa Piura, pero tenemos que señalar que estas cifras siempre representan la cuarta parte si comparamos con los números del Ministerio de Salud. Lo que nos llama la atención o alarma es que en la primera semana de enero solo en promedio se reportaban más o menos 123 casos de niños en las primeras dos semanas, llegando al pico máximo en la tercera ola que tuvimos a fines de enero a 470 casos en esas dos últimas semanas del mes de enero. Y ahora hubo un descenso, pero ese descenso no ha bajado más, o sea, ha quedado estático y en estas dos últimas semanas de marzo más o menos ha reportado 263 casos de COVID en niños entre 5 a 11 años. Entonces eso es algo que nos llama a preocupación, sobre todo que en estos dos meses, números de fallecidos en este rango, menores de 11 años, ya son 10 niños, cuando en el 2021 eran solo 12 niños, o sea, prácticamente en tres meses tenemos el mismo número de disfunciones que todo el año 2021 en la región Piura. Es una situación preocupante lo que nos está indicando. Doctora, al día, ¿cuántos niños dan positivo a COVID-19? Actualmente estamos hablando en promedio entre 15 y 18 niños por día, según las estadísticas de la pidencia de la pidencia. Ahora, respecto a la problemática que usted nos está presentando en estos momentos de los contagios, de los niños fallecidos, ¿cuál es la causa principal? ¿Se está evaluando ya esta situación o también representaría parte de ello la escasa vacunación que se viene dando en estos menores? ¿Cuánto es el total de la población objetiva de este grupo etario de 5 a 11 años de edad? ¿Y tan solo cuánto es el porcentaje que se viene alcanzando en la vacunación? Mira, acerca de la población objetiva, por medio son 280 mil niños menores de entre 5 a 11 años y actualmente en Piura solo el 10% de estos niños tienen la primera dosis, ¿no? Y acerca de la defunción de estos 10 niños, la gran mayoría de ellos, 9 de ellos son menores de 5 años, ¿no? Es la población que no hay, no tiene pues inmunización porque no hay estudios para ellos. Pero lo que nos preocupa a nosotros, los pediatras, es que hasta la fecha, hasta la región Piura, no tenemos una unidad de cuidados intensivos pediátricos para niños, ya sea para niños con COVID o niños sin patología COVID, ¿no? Entonces, de tener pacientes gravemente enfermos, realmente no tenemos el área ideal para ellos, para atenderlos con calidad, ¿no? Esto es una carencia y el sector salud siempre presenta estas deficiencias, a pesar de que se da a conocer al gobierno central. Ahora, lamentablemente, la realidad que usted nos está presentando es totalmente crítica, considerando la cantidad de fallecidos en menores de edad que se tiene actualmente y que ni siquiera los hospitales tengan esta área que es tan importante para poder atenderlos. Si los menores de edad presentan complicaciones en su salud por COVID-19 y requieren ingresar a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿cómo se les viene brindando la atención en la región de Piura? Normalmente lo que se hacen es atendidos en la unidad de cuidados intensivos de adultos, ¿no? Pero, y es por eso que todos los médicos sabemos de que los niños no son adultos pequeños, ¿no? Pero esa es la forma de que actualmente se trabaja. Y lo que llama más la atención es que debemos saber que en enero llegó acá a la región Piura 15 equipos de ventiladores, monitores, todos destinados para abrir unidades de cuidados intensivos pediátricos llegó a la región Piura, ¿no? Llegaron al Hospital Santa Rosa y el punto es que no hay un espacio físico en donde abrir eso, donde abrir esta unidad. O sea, la parte del material logístico ya llegó a Piura desde enero, ¿no? Y hasta ahorita no hay una solución palpable para hacer realidad que estos equipos estén operativos, ¿no? Es decir, que se tiene este material logístico, se tiene los ventiladores mecánicos pero lo que no se tiene es algo muy principal, que en este caso es el ambiente donde se tiene que acondicionar y si por ende no hay un ambiente, estamos hablando de que también hay una deficiencia, escasez de especialistas para que puedan atender también a estos niños que ingresen a un área de cuidados intensivos. Eso sí, hay una escasez para recorrer, pero por eso es que nosotros como colegio médico estamos abogando de que tanto Ministerio de Salud, Dereza Piura y de Salud y se pongan de acuerdo para trabajar en forma conjunta y así un poco suplir esa escasez también de personal especializado, ¿no? Tenemos pediatras que ciertamente no cubren toda la necesidad, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital de Santa Rosa los médicos que atienden en emergencia, todos, excepto uno pero la gran mayoría son médicos generales, ¿no? Entonces, pero el punto es que teniendo el aparato logístico solo es, yo creo que es cuestión de voluntades ponerse de acuerdo al Ministerio y a Salud de Piura en ver un espacio y recordemos que con la ley de duplicidad ya los especialistas pueden trabajar en misa y de salud y podría hacerse realidad esta área de cuidados intensivos para niños, ¿no? Así es, y esperemos de que eso se pueda dar en realidad porque la situación que usted nos está presentando en la región Piura es crítica, que al día entre 15 a 18 niños se contagien de COVID-19 y teniendo ya una cantidad considerable y alarmante sobre todo y hay que encender esta alarma para tomar las precauciones del caso pues realmente sí que merece y amerita una atención inmediata, una intervención inmediata también por parte del MinSA Central. Doctora, ¿cuál es el principal ausentismo o las causas del ausentismo para que los padres de familia no lleven a sus menores de edad a los vacunatorios y de esta manera poder cumplir tanto con sus primeras como segunda dosis de la vacuna contra COVID-19? ¡Exitosa! Yo creo que la principal causa para que los padres no se acerquen es sobre todo que el Estado no tiene un canal de comunicación directo con ellos, ¿no? Es natural que los padres de familia tengan preocupaciones acerca de cualquier medicamento y en este caso en la nueva vacuna para COVID-19. Lo que yo le diría a ellos es que esta vacuna es de la marca Pfizer que hay estudios realizados y no por el dueño de la vacuna son estudios realizados por organismos internacionales que ha visto de que esta vacuna protege sobre todo contra casos graves. Es decir, nuestros niños podrían enfermarse, incluso podrían requerir hospitalización, pero no van a necesitar un ventilador mecánico y las probabilidades de muerte disminuyen. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es proteger a nuestros niños y los efectos secundarios de la vacuna son muy parecidos a las otras vacunas que reciben los niños. Dolor en el lugar donde se inyecta, malestar general, dolor de cabeza, algo de fiebre, pero no hay efectos que pongan directamente a sus pedazos de la vacuna, que pongan en riesgo su vida. Entonces, yo pensamos que existe el riesgo de que el COVID-19, aunque menos que un adulto, puede complicarse en niños y pueda hacer que pongan en riesgo su vida. Este riesgo lo podemos anular vacunándolos. Yo le diría que, por favor, que sigan informando y eso sí, se informen a través de páginas de instituciones oficiales y que si tienen miedo, conversen con su pediatra, con verse, lo hagan, escriban a través de los diferentes medios de mensajes, de la sociedad de pediatría, para aclarar su vida. Sí, estamos hablando que de 280 mil niños en general de la población objetiva en la región Piura, solo el 10% alcanza la primera dosis de vacunación de COVID-19. En segunda dosis, ¿de cuánto estaríamos hablando ese porcentaje, doctora? De la segunda dosis no hay todavía cifras oficiales, pero probablemente no lleguemos a los dos dígitos. ¿Se está viendo en estos momentos otro tipo de estrategias para poder llegar y de esta manera continuar el avance de la vacunación en este grupo etario? Sí, sé que en un momento el ministerio está planteando ir a los colegios, claro, previo consentimiento informado de los niños, autorizado por los padres, y también nuevamente hacer el barrido casa por casa, ¿no? Y eso es lo que en algún momento se volvió a replantear, ¿no? Que no, que los vacunatorios sean entes que estén móviles, que no estén estáticos esperando a los pacientes, sino que vayan a la comunidad. Por supuesto, ¿no? Entonces, si hablamos de que estas cifras realmente no están presentando ningún tipo de avance, considerando la cantidad poblacional de la región de Piura, hablamos que parte de su sierra piurana, entonces, en cuanto a los menores de edad, están mucho más críticas de esta situación. Sí, sabemos de que para lo que es vacunación de adultos, ciertamente la zona de Ayabaca, Huancadamba, el porcentaje de inmunización es mucho menor. No tenemos las cifras por departamentos entre 5 y 11 años, pero probablemente esté ocurriendo lo mismo, ¿no? Que en estas zonas, como los valores de inmunización sean mucho menores. ¿Un niño vacunado, doctora, disminuye el riesgo de contagio a que un niño que no registraría sus primeras dosis de vacuna? Sí, un niño vacunado también es importante, ¿no? Que no solamente vamos a evitar que el niño no ingrese, no se ponga grave, sino que la probabilidad es que el contagio a un miembro de la familia de riesgo, ¿no? A su abuelito, algún adulto que tenga alguna enfermedad crónica, van a disminuir. Eso también está probado. Un niño vacunado contagia, en general, no solo niños adultos vacunados, las prioridades de contagio a terceros disminuyen. Y eso es importante, ¿no? No solamente se va a acudir al niño, sino a los familiares que ven con él para que nadie, para romper un poco la cadena de contagio. Y lo que queremos es eso, ¿no? Recorremos que la pandemia nos ha afectado a todos, ¿no? Tanto económicamente y psicológicamente. Entonces, queremos tratar de llegar a la casi normalidad antes de la aparición del COVID, ¿no? Y para eso tenemos que tener la mayor población vacunada. Lo que no se está observando en estos momentos. Ahora, las recomendaciones, doctora, para los padres de familia y sobre todo para que se tome conciencia también y puedan vacunar a sus menores y saber lo importante que es en esos casos. Y como volvemos a recalcar, al día, entre 15 a 18 niños se contagian de COVID-19 en la región de Piura. Bueno, las recomendaciones a los padres es que recordemos que es natural tener miedo, pero que el miedo no nos deje paralizados, que el miedo nos motive a informarnos. Y hay estudios serios validados, realizados a favor de la efectividad de la vacuna, de esta vacuna que está colocándose acá en Perú, de la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años. Y está demostrado sobre todo que disminuye el riesgo de hospitalizar y sobre todo el riesgo de informar gravemente, de riesgo de necesitar un ventilador mecánico. Es decir, disminuye el riesgo de muerte de un niño por enfermedad de COVID-19. Entonces, nuestro objetivo es que nuestros niños estén sanos, que gocen de una infancia lo más natural posible, que socialicen con otros niños. Recorremos que es de vital importancia para ellos la socialización, que en estos dos años, lamentablemente, con los colegios cerrados no lo han tenido. Y si queremos un retorno seguro a clases para ellos, es importante informarse y vacunarlos. Y como he dicho anteriormente, además, eso va a ser posible que todos, en general, regresemos a la normalidad antes de la pandemia. Y sobre todo, señalar que como esta vacuna no evita que se contagie, continuar con las medidas de bioseguridad, las medidas preventivas, usar doble mascarilla y sobre todo, conservar una burbuja social, socializar, sí, pero con un número mínimo y frecuente de familia, de amigos íntimos, para tratar de romper la cadena de contagio. Así es, cosas y pautas muy importantes en cuanto a las medidas de bioseguridad que se tienen que seguir cumpliendo y sobre todo con el retorno a las clases de manera ya presencial, semipresencial, como se vienen dando. Doctora Rosa Ambulay, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Que tenga buenos días.